¡Te aturbino! ¿Qué rollo, raza? ¿Cómo están? Ok, ok, ok. Aquí está el chat comentando porque estamos en directo, raza. ¿Saben por qué? Coppel nos va a... A ver, contexto. Coppel me va a embargar, boludo. El video no se trata de ruletas ni nada. No, amigo, esto es serio, wey. Me van a embargar, raza, porque miren, si nos metemos a armamento y nos vamos a las armas y miren, si nos vamos a asalto, guáchense, aquí parece que hay de 44 por 6 minutos. O sea, es decir que en 6 minutos me van a quitar la cadena de 44, boludo. Recuerden que Activision nada más me prestó esta arma y también me prestaron a este pibe, wey. O sea, a este pibe nada más me lo prestaron, nada más es como de, bro, wey, nada más guáchalo, pero me lo regresas porque... ¿Para qué te lo compres tú, p***o? Así que, raza, el video va a tratar de esto, de comprarnos el Ghost mítico y ver qué pedo, qué rollo, qué show, en qué tiro me sale, porque guáchense. ¡Uy, boludo! Los que vieron el video anterior ya vieron esa cinemática, wey. No mames, ese fondo es cine, wey. No, es precioso, ese pibe es precioso, wey. Nah, boludo, boludo, esa skin está re insana. Raza, le debemos a Activision porque nos va a embargar, nos van a quitar al Ghost mítico, boludo. Guáchense. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y le damos acá, amigo, en cuatro minutos. De hecho, me lo voy a quipar. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero ok, ok, chill, chill, chill. Nada más quiero ver qué pasa cuando pase el tiempo. Unos momentos después. ¡Oh! Ahí está, wey. ¡No! Artículos por tiempo limitado vencidos. ¡No, boludo! Es como una probadita de inhumildad porque después vuelves a ser moreno, wey. A ver, aceptar. ¡Wey, pero lo tengo! ¡No! ¡No! ¡No, boludo! ¡No, no! Empecé el juego de cero. Pero no hay pedo, wey, no hay pedo. Ya, nos quitaron ese wey y ahora sí, raza, vamos a ver si tengo suerte, wey. Porque, fuck, las roletas de los personajes míticos son muy caras. Vamos a probar suerte, ¿ok? Vamos a darle de una. Primer tiro, 35 God Points. Vamos a tener ahí un contador en la esquina o por ahí, editor. A ver, ¿dónde lo pones? Acá, acá, acá. ¡Dónde quieras, wey! ¡Dónde quieras! 35 God Points, el primer tiro. ¡Let's go! Ok, 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 chill. ¡No, boludo! Empezamos mal. Un traje aéreo, 6 de 10. ¡Chica de madre! Ok, tiro número 2. 90 God Points, wey. ¡Fuck! Aquí, amigo, el segundo tiro y 90 God Points están cabrones, ¿eh? ¡No mames! 7 tiros, 155 God Points. ¡El diablo! ¡Come on, bro! ¡No, wey! El helicóptero. El helicóptero es bonito. Mira, por 155 God Points. Creo que no me zafaron acá. Está bien, ¿no? Está bien. 8 de 10. 8 de 10. Mira, el 7 tiro cuesta 280. Ya voy incrementando bastante. Por favor, wey. Por favor, boludo. ¡No! ¡No! ¿Qué es esa mierda, boludo? Tiro número 5, wey. Algo mamón. Algo mamón. No sé si fue bueno o malo, wey. Pues mire, vamos normales. Vamos normales. Pero ya, wey. 770 God Points. Llevamos esta cantidad de SPs gastados y vamos en la mitad. Ok. Tiro número 6, wey. Tiro número 6. Let's go. Aquí sale, wey. El emote, mamón. El emote. Ey, pero el emote es bueno, ¿no? Es que al Go si le queda porque es de fuego. Pero nada más, piche bolsito. Parece que está cagando fuego el wey. Así que le vamos a dar cero, wey. Al bolsito le tiene que quedar o le damos cero a la verga. Let's go, bro. A la madre, wey. Tiro número 7. 1200 God Points. No mames. Nada, wey. Nada, wey. Vamos a ver qué me sale con ese tiro. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Buena! ¡Let's go! ¡A la verga! Me dieron el arma. ¡A huevo! ¡Uy, amigo! ¡Qué buena! Ok, 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 ok. Mi suerte está mejorando, boludo. La mejoramos bastante. ¿Saben por qué? Miren, ya nada más quedan tres cosas. Queda el Ghost. Queda la Kaling Kart cagada que no nos sirve. Y queda lo de arriba que creo que es el Sniper. Que esa madre no me quiera, wey. Tírenla a la verga. Empecé con 5.000 God Points y ya nada más me quedan 2.000, wey. Tiro número 8 y me quedo pobre. Así que, amigos, si me sale el Ghost acá, wey. ¿Qué hago, boludo? ¿Qué hago? ¡Sobres! Tiro número 8, wey. Aquí sale, mamón. Aquí sale. Te lo prometo, wey. ¡No, no! ¿Por qué me persigue la desgracia? Fuck. No, ahora sí me quedé pobre. Con 390 God Points. No, boludo. Voy a recargar, voy a recargar, boludos. Voy a recargar. Ok, ok, raza. Ya el tío me resolvió. Ya el tío me recargó. ¡Raza! Vamos a hacer lo que hacen los tiktokers. Ey, una persona más. Una persona más. Y le tiro a la ruleta. Somos solo 5 personas viendo el live. Muchas gracias a esas 5 personas que están viendo mi directo. Una persona más. Ey, una persona más. Y le tiro. Ya, cabronable, bien. Ya, wey. Vamos a hablar de chica de su madre. Que pase lo que tenga que pasar. 3, 2, 1. Por favor, wey. Por favor, wey. Te pido una cosa, wey. Nunca, wey. Nunca tengo suerte, pelotudo. Pues, nada, raza. Le damos el último tiro de 4700 God Points. Si sumamos esta cantidad al contador de CEPES que hemos gastado, ¿cuánto es? Es todo eso. Pero es una banda, boludo. Pero bueno, ya, wey. Le tiramos. Let's go. Dámelo. Por fin, wey. Lo tenemos, wey. Me costó mi riñón, el de mi primo y el de mi abuela. Pero tenemos el pinche ghost, wey. Uf, lo tenemos, wey. Fuck. Ey, raza. Esta es la versión base. Pero en la neta está pasadísima de verga, wey. En la neta está. En la versión base es muchísimo mejor que en la versión legendaria. Porque ve eso, boludo. Ok. Pues lo tenemos, wey. Ahora, Groan. Ya es todo, ya es todo, boludo. Nautily. Una vez que te compras al ghost mítico, pides al ghost mítico de pobres. Traemos al ghost mítico de pobres porque se tiene que mejorar, wey. O sea, ya te gastaste un riñón. Ahora toca ir por otros tres riñones, wey. Porque no es suficiente, pa. A ver, miren. Tengo 1.210 fragmentos. Y no sé cuántos ocupo. De hecho, ¿dónde? A ver. Picho bolsito. Me voy a quitar a este pibe. Ya, raza. Pasamos de humildes a inhumildes. Ve eso, wey. Versión mítica base. Mejora. Por este nivel me cobran 50, 200, 450. A ver, a ver. Para mejorarlo todo. O sea, todo el paquete, ¿cuánto necesito? 2010. 2010 fragmentos. Y yo tengo 1.210. No, mamis, wey. Ok, 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 ok. Ya estamos acá, wey. Mire, cada tiro cuesta 1.000 cut points. Así que vamos de una, ¿no? Ya vamos con el primero, wey. Let's go. Primer tiro de 10, wey. Ahí están los fragmentos. El más chido es el de 80. No, Simón. Uno arriba, uno más arriba, pa. No, wey. Ese tiro fue una cagada, wey. Llevamos 1.400 fragmentos. Siete tiros. Vamos para el 20, wey. 20 tiros, 20 tiros. Come on, bro. El de arriba, wey. El de 80. Oh. Oh. Ok, ok. Me tiró uno de 50, boludo. Uy, ok. Ese tiro fue bueno, ¿no? Tiro número 50, wey. Ya me lo llegamos. Tenemos 1.880. Tiro 50. Amigo, por favor, wey. Uno de 80, mamón. Nunca me has dado uno de 80. Uy, dos arriba, ok. Dos de medio. Oh, oh. Ese estuvo cabrón. Ese tiro estuvo muy pasado de verga, eh. Ok. Nivel 1. ¿Qué nos dan? Por 50 fragmentos, nos cambian el protector de pantalla de kids. Ya está teniendo una animación mamona. Eso es God. Está bien. It's okay, bro. Comprado. Ok, llevamos 50 gastados. Ahora, por el emoji, el emote de la infección de manos. Que, amigo, esta madre es God. Beso a la madre. Maxiado, bro. Mejorado. Ahora, por el brazo del bañil. O sea, el brazo mamadísimo. Te cobran a la verga. 420. No, mamón. Cuando tú te compras, miren, por si no saben y por si quieren maxiar su God's mítico. Cuando tú te compras este brazo, ya te sale la ejecución mamona. Donde sale el pinche perro, muerde al personaje y tú llegas y le cortas el cuello. Así que, este sí conviene. 420, pero it's okay, bro. El siguiente nivel, siguiente partado. Por 50 fragmentos, te dan la caja junto con la banderita. Eso también, amigo, es un buen precio, ¿no? 50 fragmentos y te dan esta madre. Está bien, güey. Está bien. Me gusta. Llevamos 4 niveles de 10, mamón. Estás cabrón, eh. El siguiente. Uy, cuando vas cayendo en el avión. Fuck. Esto es God, amigo. Te cobran 200 y aparte te pintan el avión, que también es God, ok. Sobres, 5 niveles mejorados. Ahora, el pinche perro insano, güey. Yo pienso que esa es la skin del perro, pero de fuego. La skin del perro, o sea, con dorado también está bonita. Pero si quieres este, güey. A la madre, te cobran 420. Raza, la neta. Yo no me lo compraría, güey. Nada más te mejora la habilidad de explorador, que es una mierda. Y te mejora el perro de MJ, que es una mierda. O sea, ese güey, no, lo pateas y ya está muerto el pinche perrito. No mata a nadie en MJ. No conviene, pero yo como soy un pendejo, pues, ya me lo compré. Ok, y ya en el último apartado son los colores. Miren, el color base, o los colores base son estos. Que la neta, son cagada, güey. Estos ni regalados los quiero. Pero bueno, nivel 1 mejorado. Ahora, los colores secundarios. Estos son un poquito más God. No cambia mucho, la verdad. Pero son cuatro colores diferentes. Y, pues, está bien, ¿no? Amigo, me va a faltar para mejorar la... O sea, para prender en fuego al Ghost, ¿no? Pero bueno, otros asientos, va. Y por último tenemos los colores insanos, güey. Uy, ok. Este es God. Parece como del día de muertos, ¿no? Tenemos el tóxico. Y tenemos el azul. Ahora, este skin es sin tener al máximo a este, güey. Porque no se ha encendido, güey. De hecho, cuando lo maxiamos, recuerdo que se prende de fuego. Pero aquí nada más tienes los colores. Güey, eso es malo, ¿no? 420. Ok, mejorado. Ahora, por último. Me falta maxiarlo, güey. ¿No? O sea, el nivel 10. ¡No mames! O sea, se ve re insano. Pero me faltan 705, mamón. Yo pensé que me había ahorrado un chingo de CPs. Pero no, güey. Ya me gasté muchos CPs, ¿no? ¿Cuántos llevo gastados, editor? Llevo esos CPs gastados, boludo. No, amigo. ¡Sobres! ¡It's time, güey! Ahora sí. Llegó el momento de la verdad. Vamos a Mítico. Vamos a Mejora. Y le damos al final, güey. 4.000 cut points gastados acá. Nada más en este nivel, güey. Let's go. Uy. Ahora sí lo tenemos al máximo. ¿Una animación o algo, güey? No mames. Confetti. Aviéntame. No mames. Algo, güey. Algo. Ahora sí ven ese lobby. No mames. Nah, ahora sí se ve rey y sano. Y el lobby de multijugador y BR se ve así. ¡Fuck! No, boludo. No fucking way, bro. Ok. Raza. Si no han visto los camuflajes de la nueva arma. Bueno, la KN44 legendaria. Pues yo se los enseño. Miren, la esquema C es esta. Y la que se va a usar para sacar una nuke es la siguiente. Ahora, Groban. ¿Cómo se ve con los camuflajes? Miren, en oro se ve así. La neta, se ve bien, güey. Como recurre toda la arma, yo creo que le va a dar un 8 de 10. En platino se ve así. Damasco. No se ve mal. No me gusta el camuflaje, güey. Siempre le batía al cagado ese camuflaje. Pero no se ve mal. Con los siguientes camuflajes, amigo, yo creo que con todos se ve bien. Mira, con el rojo. Con el azul. Con el morado, güey. El de Crystal Leather. Con todos, güey. Mira, con todos yo digo que queda bien. No se ve mal. Y por último tenemos el diamante. Que aquí está. Raza. Mira, el diamante es como de diamante. No, mami, se ve re insana. Pero no sé usarla así o usarla así. Que neta se parece mucho a la AK-117 mítica. Pero bueno, ahorita vemos cómo lo usamos. Así que vamos de una. Oigan, ¿quieren que les enseñe a Tilín? Les voy a enseñar a Tilín. Este perro, este perro es ZZZ. Les voy a enseñar al perro del sticker, güey. Yo tengo ese perro, güey. Si quieren que se los enseñe, guáchense. Voy por él. ¡Ve, aquí está! ¡Eh, boludo! ¡Voltea, pelotudo! ¡Aquí está el pibe! Y le voy a poner como el perro del Mariana. Le voy a poner Tilín. ¡Eh, raza, sobres! Vamos a intentar ir a una rank y sacar una nuque. En el anterior video no lo logré. Pero de este, neta que lo voy a intentar. Así que ya les pasé la clase. Aquí estaba. Y ahora sí, vamos a ranket para ver qué rollo. Let's fucking go. ¡Sobres! Primera partida. ¡Hala! Tres ghost. ¡What! No, mames. Mi equipo está muy roto, güey. ¿Qué pedo? ¿Aquí hay uno? ¿Y atrás? ¿Y dónde está el otro? Somos tres ghost, güey. Mira, aquí está uno. Y allá atrás está otro. ¡A la madre! Ok, vamos por nuque, raza. Ok, primera kill. Nice. Después una bala buena. ¿Qué pedo? Nos quitaron los dos puntos. ¿What? ¡Eh, Geekko! Aguanta, muanta. Muerto, muerto, muerto. Ok, llevamos cuatro. Venga, enfrente. ¡Let's go! Ok, llevamos cinco, güey. No nos quieren dejar agarrar a A. Están cabrones, eh. Muerto, nice. Viene más gente, Tilín. Muerto, muerto, muerto. No nos dejan agarrar a A, güey. ¿Qué pedo? Viene allá, enfrente. Algunas balas no entran. ¿Qué pedo? Ok, pero vamos bien, vamos bien. Llevamos ocho kills. Algo tranquilo, algo bien. Yo creo que lo tenemos... Yo creo que lo que tenemos que hacer es sacar la nuque y capturar los tres puntos para lograr ganar, güey. Si no, no hay chances. Nos salió gente atrás. Cuidado. Vamos a ese pibe. Nice. Come on, bro. Vamos a uno. Uy, mandarle el arco, nice. Uy, ese güey casi me mata. Ese güey quiere quitarnos el punto, güey. Come on, bro. Capturen, capturen, capturen. Tenemos B, güey. No, mames, no capturamos. Se quedó la alquiladora, güey. Ah, perro, me espantaste, güey. Pensé que me mataba. Güey, lo maté, pero... Voy a rushear, raza. Tengo que sacar la nuque ya porque si no perdemos la partida, güey. F***, nos quitaron las tres, boludo. No hay chance, güey. Sacaron arco, creo. ¿Cuántas me faltan, Telín? No sé cuántas me faltan, güey. Por eso, güey. ¡Noooo! GG's, bro. GG's. Perdimos y ni la nuca saqué, boludo. F***. Ese pibe como... Amigo, disparó cuando ni siquiera me había visto, mamón. No mames. No hay pedo. Segunda oportunidad, raza. Segunda oportunidad. No, no pasa nada, Telín. No pasa nada. No, amigo. Viste, lobby. F***. En vez de que voy a usar este güey en base porque la neta del Ghost, mítico, humilde, también se ve bien. Aparte, mira ese brazo. Uy, boludo. Broskis. Para combinar todo, también puse la AK-117 en oro y también la KRM. Ya les pasé la clase muchas veces, pero si no la tienen, aquí está. KRM en oro. Bueno, en oro no me convence. Aquí se la voy a poner en diamante, güey. KRM en diamante y la AK-117 sí la vamos a llevar en oro. ¡Guachate! Para llevar la combinación, también voy a llevar la nueva arma, o sea, la que era de legendaria, para ver qué rollo, qué show. Y también la podría pintar en oro, ¿no? Ahí vamos viendo cuál usamos. Dependiendo de la dificultad de la partida, vemos que me equipo y pues ya no. Y pues ahora sí, ya estamos finos. Vean ese lobby insano. Voy a jugar una Disolated y también una Alcatraz, ¿no? Para ver qué rollo, qué show. Así que... ¡Fuga, güey! Amigo, no había jugado BR con esta skin, pero se ve muy buena, eh. Ok, andamos motivados. Andamos motivados, broski. Fuga, fuga, fuga. No mames, tocó zona de nieve. Podríamos ir a zona de descuido, pero... Voy al mercado negro y ya de ahí veo qué hago, güey. Ok, ok, ok. Sí, hay gente, güey. Agüe, agüe. Tranqui, tranqui. Ey, puñata, ¿cómo estás? Uy, aguanta. Sí, bueno, no me aviso. No me aviso, güey. No me aviso, güey. Es re pelotuda. Aguanta, 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 aguanta. ¡Por fin! ¡Oh! ¡No! Agüe. Agüe, aguanta que vienen sus compas, elín. Come on, bro. Mira, hay uno acá enfrente. Chíganle a su madre. Hay otro allá. Uy, le hice cinta de daño, eh. Cuidado. Dormido. No, boludo. Bien por mí, elín. Hijo, 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 hijo. Fuck. No mames. No, güey. Les tengo que partir su madre aquí, güey. Come on, bro. Hay uno acá arriba, creo. El escopetazo. Fuck, sí les di, pero eran dos, güey. Come on, bro. ¿Y acá arriba? Sí, güey. Muerto el primero. Nice. No sé por qué traigo gráficos de Free Fire, güey. Pero bueno, it's okay, bro. No le entró. Faltan dos, faltan dos. ¡Súbete, güey! ¡Súbete, súbete! ¡Uy! La recapean los pibes, eh. Segundo muerto. Nice. Shit, Ruski. Let's go, let's go, man. Está ahí arriba uno, güey. Ya lo vi. ¿Está ahí la trampa? Sí. Puta pibes, güey. No se destruyen esas madres. Ya va el segundo, güey. Ahí está el pan, ahí está el pan, güey. Let's go. No, amigo. No resolvieron, eh. Rado que haya venido también a mercado negro, pero bueno. Pueblo escopetazo. Parece el pibes, güey. Mataplaga se llama. No mames, güey. Sobre, let's go. CRM. Agarro CRM y la siguiente agarro la KN, ¿va? ¡Sobres! KD-44. Ahora sí, tenemos las dos. Y miren, esta madre en oro. No se ve mal, güey. Ve eso. Tiene muy buena textura ahí. Pero bueno, vamos a probarlo para ver qué tal está. Obviamente la KN-117 revienta. Nah, güey. Son reales, eh. Primero despertamiento, pa. Shit, bro. Tengo gente, tengo gente. Aguanta, aguanta, aguanta. Primer 10. Nice. Ahorita no recibo, no mames. Shit, bro. Ok, otro. Muerto, pa. Hay otro que viene frente a mí. No, no. ¡Ah! Puta madre, estoy muerto, güey. Uy, me quedé 15 de vida. Se va a rushar, chico, su madre. No mames, me rusharon a mí. ¡Ah! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, güey! ¿Habrán revivido a su compa? Espero que no. Puta madre, mataré. Sí lo revivieron, güey, al detonador. Fuck. Viene por mí, ¿no? Este güey está muerto. Nice. Lo voy a rematar de una vez. Fuck, me están rushando de todos lados, güey. Broerscopitazo. Nice. Güey, quería arma y le pegué un picotazo. Ok, chill, 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 bro. Otra vez el detonador, güey. Chigar a su madre. Ya lo bajé como 20 veces, mamón. Otro muerto, falta uno, güey. No me lo hago con mis clones, el güey. 200, estás por tu, pa. ¡Oh! ¡Let's go! ¡Buena! A la madre, sí me costó un chingo, güey. No voy a agarrar armas. Mira, acá está peleando alguien con AK-117. Creo que es un bot. Pero el que quedan fuerte, creo que es el real, ¿no? No, también es un bot, güey. Primero. Segundo. Let's go, bro. No, güey. Están cabrones. Güey, ya nada más quedan cinco. ¡What! Aguanta, D-Lin. Solo bala ese, güey. No mami, se me escapó, güey. ¿Quiere está? Trae el detonador, cuidado. Segundo escopetazo. Tercero, nice. Ese güey está dando bala también. Muerto. Clones, güey. Aguanta, 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 aguanta. Está reviviendo, creo. Está dando bala ese güey. Muerto. ¡Oh! ¡Let's go! ¡Oh! No, güey. Está disparando, no sé de dónde. Aguanta, aguanta. Clones de sombra. Es que el putazo fue bueno, eh. Está no vale ese güey. Está disparando entre los dos, creo. Muerto. Ya valieron a Shrek. Está acá enfrente. ¡No, boludo! ¡No, papá! ¡Let's go! ¡No! ¡Ejecución! ¡Fuck! Se me olvidó, güey. Pero GG. Ese güey no me vio. Ni vio de dónde le caímos, güey. Sorry, raza. Ya ganamos una en BR normal. Ahora tenemos que irnos al que atrás y ganar una en solo versus squad. Está muy cabrón. Pero yo creo que aquí sí voy a usar la AK-117. ¿Qué es esta? Uy, amigo, es una joya, boludo. Así que pues nada. Ya tenemos el lobby sano. No, amigo, tenemos la skin. De hecho, lo voy a prender, güey. Ya jugamos una con el Ghost humilde. Vamos a encender este, güey. Ahora sí nos ponemos la AK-117 roja, güey. ¡Ve esa combinación, boludo! También se ve re insano así. Así que, raza, vámonos a Alcagoth. ¡Let's go! ¡Fua! ¡Sobres! ¡Es, raza! ¡Uy, boludo! ¡Ve ese lobby, vale! ¡Ve ese avión! ¡Ve ese pinche perro! Traemos la incertidumbre en la sangre, güey. ¡Fuga! ¡Miren! Recomendación. Caigan en el muelle para lootear bien, güey. Mira, 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 güey. ¿Ese güey es real o es un bot? Pues valió un bot, güey. ¡No! Creo que sí era real, pero era un caramelo, güey. ¡No! ¿Qué me perdone el pibe, güey? ¿Qué me perdone? ¡Ey, colochito! Se viene, colochito. ¡Uy, aguanta! Hay uno acá abajo, güey. Aquí no uno. Cuidado. Me está pasando con el sniper, ¿eh? Tengo uno acá abajo, creo. Y el sniper me sigue apuntando. Mira, ahí está. ¡Oh! Ni siquiera lo vi, ¿eh? Disparé a ciegas, pero valió verga el pibe. ¡Modo invisible! ¡Modo invisible! ¿Para qué no me vean? Creo que ya están lootiendo acá, ¿eh? ¡Hay uno acá! ¡No mames! ¡No, matarlo! ¡Muerto! ¡Ruscheó otro, güey! ¡Cuidado! ¡El payasito! ¡Muerto, pa! Tengo uno atrás, cuidado. Con un AK-117. ¡No mames! Son buenos, ¿eh? ¡A la verga! Me están disparando por todos lados. Son buenos, Telin. No puedo morir. Está acá enfrente de uno, ¿eh? Cuidado. Son dos. ¡Fuck! La lloré a esa madre. ¡No, güey! ¡Me tengo que ir! ¡Me tengo que ir! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Uy! ¡Qué maldespotoso le metí al final, eh! ¡No, güey, invisible, pa! ¡Me chingaro a su madre! ¡Lo podía hasta ejecutar! ¡Pero! ¡Pensé que era una trampa, pa! ¡Aguanta, yo no quedo enfrente con trampas, ¿no? ¡O sea, literal! ¡No mames! ¡Lo sabía, güey! ¡Me estaba campeando! ¡No veo el invisible! ¡Mira que hay uno, güey! ¡Muerto! ¡Lavis! ¡Era el que me dio el PvP, ¿no? ¡Tengo que subirles, pero por acá! ¡Tren hacker, boludo! ¡Era el escopetazo! ¡Segundo! ¡Let's go, bro! ¡No hay trampas! ¡Me metí, güey! ¡Chique a su madre! ¡Ese güey está muerto! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Ey, bro! ¡Oh, se murió! ¡Quedan dos, güey! ¡Quedan dos, quedan dos, quedan dos! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Hay que luchar de paz! ¡Uy, qué buena! ¡Me falta a su compa que está allá arriba, güey! ¡No mames! ¡No vamos a matar! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Buena! ¡Fuck! ¡Qué buena! ¡No mames! ¡Me cagué, güey! ¡Me cagué en solo versus squad! ¡15 kills, boludo! Pues nada, raza. ¡Ey! Espero que les haya gustado este video. ¡Nos pasamos de b***a, tiling! Pero pues nada. ¡Ey! Un buen like, un me gusta, un comentario y suscripción para seguir subiendo y creciendo en este canal. Ya se la saben. ¡Los quiero mucho! Yo soy SupanaGrowan y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! Chau.